Quiero destacar esta iniciativa o la fórmula que eligió el Liceo Manuel de Salas para ir trabajando con los estudiantes porque nos pareció novedosa justo en un momento en que está muy expuesta a la discusión pública lo que pasa con el consumo de marihuana, por ejemplo, el consumo del alcohol y también todas las modificaciones que ha tenido el consumo del tabaco. Nos acompaña justamente el médico que está monitoreando lo que pasa en el Manuel de Salas, el doctor Sergio Hernández, el ex experto en política de drogas del Colegio Médico. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pero me pidió Sánchez. Perdón, y le dije... Hernández. Insistí con Hernández, perdón, es Sergio Sánchez, efectivamente. Y me diría de la acordada más yo porque soy Beatriz Sánchez, ¿no? Sergio, yo le quería preguntar por la idea que tienen en el Manuel de Salas y cómo se ha tomado por la comunidad del colegio específicamente los padres cuando se aborda el tema de una manera que vemos muy distinta porque habitualmente todo esto es bastante restrictivo respecto a los jóvenes entrando a tomar alcohol o al cigarro o para qué decir la droga o la marihuana. Bueno, nosotros primero lo que hicimos fue un estudio en los estudiantes. Precisamente hicimos grupos focales, entrevistamos a 60 niños aproximadamente y detectamos que estaban algunos de ellos consumiendo ya alcohol, tabaco y marihuana otros. Después de esto también tuvimos un acercamiento con los apoderados y les presentamos nuestra idea de hacer una campaña centrada en la reducción de los daños de estos niños que están ya consumiendo y la verdad que tuvimos una buena recepción. Los apoderados del colegio se manifestaron bien entusiastas, digamos, atentos también y interesados en que salga todo de la mejor manera posible. Doctor, ¿y no divide a los padres en el sentido del temor que muchos de ellos pudieran tener? A veces el tema también es bien generacional y da la sensación que pudiesen existir temores cuando uno le dice, mire, vamos a centrar el tema en el exceso. No en la restricción, en la prohibición de que suene algo como medio casi irreal cuando se constata que efectivamente los muchachos están consumiendo. No le pidieron permiso al sistema, ni al colegio, ni a los padres. Consumen. Entonces da la sensación que está muy bien poner el foco en el exceso, pero ¿no sienten temores de al menos un sector de los padres del colegio? Bueno, yo personalmente tengo ansiedad por saber cuál va a ser la respuesta de los papás en general, digamos, porque hasta el momento hemos testeado, como digo, con algunos de ellos y ha sido positiva. Puede pasar que algún papá sienta que el tema haya que enfrentarlo de una manera más conservadora y en ese caso, digamos, nosotros esperamos establecer un diálogo porque la verdad es que la única prevención posible para estos casos es a través del diálogo, la discusión también, sería pertinente establecer, digamos, algún tipo de discusión con estas personas y mostrar los pros y los contras que tiene cada una de las formas de abordar el problema. Es decir, las campañas que son prohibicionistas se centran en que los niños no consuman y dejan al margen de la campaña a los jóvenes y niños que ya están consumiendo. Entonces nosotros ponemos el foco sobre esos niños que ya están consumiendo pero de ninguna manera tampoco favorecemos o queremos que los niños que no consumen, consuman. Es decir, es como una diferencia sutil pero que es reimportante al momento ir a medir resultados. Sí, yo le quería preguntar cómo se aborda esto con los propios estudiantes, en este caso del Manuel de Sala y esto para todos los que son papás de chicos que pueden estar entre este rango, séptimo básico, cuarto, medio, para llevar adelante esta discusión, para plantearla tal como lo hacen en el colegio, en las casas a lo mejor. Bueno, nosotros después de hacer los grupos focales diseñamos unas piezas de trabajo que son unas cartas tipo trivia, tipo verdadero y falso para que ellos intercambien y jueguen con preguntas, con conocimientos y con información en el fondo porque la campaña apela a entregar información veraz y científicamente validada para que ellos puedan tomar autónomamente decisiones en relación a si es que ya están consumiendo a hacerlo con el menor, digamos, riesgo posible. Y nosotros esperamos que esas cartas lleguen a la casa, que los papás las vean, que discutan con ellos, que establezcan relaciones y que faciliten en el fondo el diálogo para hacer la transición de la niñez a la etapa adulta, digamos, de la manera más responsable posible con estas sustancias que están ahí, que ellos ven que están en la calle, que están en todas partes y que, como digo, están muy relacionadas con la transición de la niñez a la adultez. Por lo menos en este colegio nos dimos cuenta de eso. O sea, para ellos es un rito de iniciación casi a la vida adulta y es un rito que, como todo rito, debe y merece ser acompañado por el mundo adulto. Un poco ese es el desafío y ahí está el traslame un poco del rol de los adultos en este problema. Sergio, fue súper interesante cuando usted dijo que no se pretendía decir al niño que no consuma, que consuma, que puede parecernos algunos de perogrullo, pero tal vez a otras personas no. Entendiendo que en esas edades, claro, con ciertas diferencias, los liderazgos de algunos son muy importantes y hay otros que más o menos siguen el modelo, no temen que pudiera tener ese efecto, que obviamente sería un efecto no deseado, pero que pudiera tenerlo al hecho de transparentar de alguna manera como algo bastante normal, el hecho de consumir sustancias, ojo, no solo estamos hablando de marihuana, estamos hablando de tabaco y de alcohol también, que pudiera significar una especie de modelo a otros que no entran en el sistema habitual, por decirlo de alguna manera, y pudieran acceder más temprano o por un asunto de imitación. Bueno, así funciona. De hecho, digamos, los menores ven a sus compañeros mayores y los ven, digamos, con cierta admiración y ansiedad por acercarse a ellos. Entonces van a buscar ciertos modelos, digamos, que estén representados ahí mismo en su ámbito y algunos de ellos son consumidores de tabaco o de alcohol en la fiesta o de marihuana, pero otros no. Nosotros vamos a apelar, digamos, a que se transparente un poco la discusión al interior de la comunidad y que tratar de desmitificar este uso, digamos, del tabaco o del alcohol como una señal de estatus social al interior del colegio, porque así en el fondo lo viven ellos, ¿no? Como que el que fuma y el que bebe es como más grande. Y ser grande a esa edad es como una característica deseable, es lo curioso. Entonces, tratar de mostrar que en realidad las drogas no son ni buenas ni malas, que hay usos, que algunas drogas sirven médicamente, otras sirven para recrearse, pero que la fortaleza, digamos, de la persona adulta está en tener autonomía y en saber disciplinarse, disciplinar el cuerpo y también la psique en el fondo para poder manejar este asunto de las drogas de una manera bien responsable. Sergio Sánchez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ahora 20. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches.